El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuentas segundos y tú te demoras Y que todo el día él te quiere ver Porque ya no sabes ni lo que hacer Y a las tres de la mañana te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Tipo que siempre te lleva de brazos Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Después del amor en su pecho te duermes Te acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz y que te adora Que se cae tu llanto siempre que tú lloras Ese tipo soy yo 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 El que te lleva el desayuno a la cama Y te desperta con un beso en la mañana Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El que te quiere y que te adora Y nunca te deja solas Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El que te ama a toda hora soy yo Ese tipo soy yo El que te mima cuando tú quieras soy yo Ese tipo soy yo El que te ama a toda hora soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo